Música Bienvenidas y bienvenidos a ¿Sabías que? ¿Sabías que la Corte Constitucional dispuso de canales oficiales para radicar peticiones y solicitudes judiciales? Esto permite el acceso y el acercamiento a la justicia. La modernización digital de la Corte Constitucional permite que estos procesos se realicen desde cualquier parte de Colombia a través de un dispositivo móvil o de un computador con acceso a Internet. Es importante recordar que las peticiones y los asuntos judiciales se radiquen con un lenguaje claro, respetuoso e indicando de manera muy precisa la intención de la misma. Resolvamos algunas preguntas de la ciudadanía sobre este tema. ¿Cómo radicarías una petición o una solicitud judicial en la Corte Constitucional? Vénganles muestro. Si necesitas información sobre los servicios y la gestión de la Corte, enviar una petición, registrar un reclamo, sugerencias y o felicitaciones, puedes utilizar el formulario de PQRSFD. Diligenciarlo es muy sencillo y aquí te contamos cómo. Identifica las opciones que tiene el formulario y haz clic sobre la que te representa. Diligencia de manera correcta los datos personales. Indica el lugar donde resides o estás ubicado. Asimismo, puedes identificar si eres sujeto de especial protección o si perteneces a alguna organización. Paso seguido, podrás elegir dentro de la clasificación de peticiones cuál es la que más se acerca a la que deseas radicar. Petición de información, documentos, sugerencia, felicitaciones, entre otras. Elige el medio mediante el cual deseas recibir respuesta, correo electrónico o correo físico. Ahora podrás escribir tu petición y adjuntar los documentos que estimes deben acompañar tu solicitud. Da clic en Enviar y listo. Ahora, si quieres radicar solicitudes ciudadanas de revisión de tutela, la insistencia en fallos excluidos de revisión, intervenciones en acciones de inconstitucionalidad o solicitudes de información sobre el estado de un proceso, deberás diligenciar el formulario de Asuntos Jurisdiccionales. Veamos cómo. Identifica inicialmente las opciones que tiene el formulario y haz clic sobre la que necesitas. Diligencia de manera correcta los datos personales. Elige el medio mediante el cual deseas recibir respuesta. Seguido a esto, podrás escribir tu solicitud y adjuntar los documentos que estimes deben acompañarla. Clic en Enviar y listo. Las notificaciones te llegarán al correo electrónico. ¿Cuáles son los tiempos para que la Corte responda a una petición o una solicitud judicial? La Ley 1755 de 2015 nos da los tiempos de respuesta para cada una de las peticiones. En cuanto a las solicitudes judiciales, no son consideradas propiamente un derecho de petición. Estas son resueltas y notificadas por normas procesales aplicables a cada proceso. ¿Cómo saber si la Corte recibió mi petición y cómo hacerle seguimiento? Es muy sencillo. Si en el formulario de registro de peticiones indicaste un correo electrónico como canal de contacto, las notificaciones van a llegar ahí a través de la cuenta atenciónalciudadano.gov.co